Muy buenas, soy Toreto y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo abrir huevos desde casa de forma fácil, rapidísima y segura. Esto no es un anuncio que te venden la moto, no, no. Esto es 100% efectivo, os lo garantizo. Además, sin hack, sin dead fit, sin fly, sin nada de riesgo de baneo, eh. Aquí vamos con lo seguro que es la aplicación de Google Fit, que es la oficial para Pokémon GO, la vamos a ver enseguida, y un calcetín. El calcetín es clave, además el tamaño, más o menos, debe ser el doble del teléfono. Lo vamos a ver todo, eh. No lo he descubierto yo, esto hace tiempo que está, yo no me quiero poner medallas aquí ni nada, pero mucha gente en el vídeo de ayer me dijo, ¿cómo abres huevos? ¿Cómo abres huevos desde casa? ¿Eso del calcetín qué es? Pues aquí estamos para explicarlo. ¿Cómo se hace esto? Pues primero que nada, que si estás viendo aquí, que tenemos descargado, Pokémon GO, claro que sí, Google Fit también tenemos que tenerlo descargado. Yo ya lo tengo, la primera vez te va a pedir seguramente el correo, te va a pedir permisos, le tenéis que decir que sí. Y luego ya de tenerlo descargado, vamos ya a la aplicación de Pokémon GO. Luego volveremos a Google Fit, la encendemos, la tenemos ya encendida, vamos a opciones, es bastante clave esto, y vamos bajando, música, efectos de sonido, no, 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 sin con aventura. Yo lo tengo ya activado, pues aquí lo puedes activar y volverlo a activar. Vale, lo activamos, si lo tenemos activado lo dejamos, eh. Lo activamos, seguramente aquí os pida también la primera vez, si no lo tenéis activado, el correo, permisos y tal, le tenéis que decir siempre que sí. Vale, lo activamos, está activado, ahora ya nos contará. Podemos quedarnos también con los kilómetros que tenía, esta semana, estamos a miércoles 21, todo ha sido con el calcetín, ayer había tanda de huevos y tal, 21 que está muy bien, la verdad, para no salir de casa. Yo de normal salgo, pero claro, ahora estamos confinados y tenemos evento de huevos, debemos abrirlos, vale. Vale, ¿cómo ponemos? Para tener otra prueba, no, no, combates no, combates no, para tener otra prueba, vamos a incubar todo esto y en 4 minutos, 4 minutos solo, vamos a tenerlos listos. 0,7, distancia, además nos podemos fijar también en el huevo que tengo, 1,3 de 2,5, más o menos en 4 minutos se pondrá en 2,3, ese aún igual no se abre y aquí os vais a fijar, eh. Vamos a ponerlos todos, absolutamente todos, los huevos, a incubar y en 4 minutos vais a ver el funcionamiento del calcetín, aquí lo tenemos todos. Podemos aquí dejar el juego en segunda pantalla o quitarlo, eh, da absolutamente igual. Y esto es lo más importante, ahora tenemos que ir a la flechita que hay, bueno, al más que hay aquí debajo, de colores, rojo, amarillo, azul y verde. Vamos ahí, registrar entrenamiento, iniciar caminata en modo andar, eh, 3, 2, 1 y ahora ya nos contaría, ahora nos contaría ya perfectamente, aquí nos está contando y ya, esto lo podemos cerrar también, pero yo lo voy a dejar aquí para que veáis cómo va aumentando, además, si se cierra no pasa nada, eh, si se cierra no pasa absolutamente nada y ya os decía que el calcetín debe ser más o menos el doble o así para poder ser holgado, es decir, para que yo pueda, pues, no veis, para que pueda menearlo aquí, moverlo, mejor dicho, ¿no? Y vamos a estar aquí un rato, voy a poner el contador también del cronómetro ahora mismo a hacer y en 4 minutos no más, eh, 4 minutos, incluso 3, casi 4, 3, 50 o así, tenemos un kilómetro más o menos, eh, depende también de los movimientos que hacemos y aquí no es riesgo a baneo, estamos utilizando aplicaciones, eh, la oficial, es decir, aquí no hay nada, es simplemente como si estuviéramos corriendo por casa, como si estuvieras corriendo más o menos a 4 minutos el kilómetro todo el rato, eh, de aquí para allá, que es un ritmo, ya os digo, bastante bueno, vamos a cambiar de mano, voy a adelantarlo esto, a ponerlo en cámara rápida, no vais a ver ningún tipo de corte, vais a ver todo los 4 minutos aquí meneando, pero a cámara rápida para que se amenice esto, no estéis 4 minutos aquí, y ya os digo, esto no lo he inventado yo, esto hace tiempo que está, lo que pasa que en la situación que estamos, pues, la única forma de legal, ¿vale?, porque puedes utilizar aplicaciones otras que no recomiendo para nada y no recomiendo jugársela así, eh, aunque dicen que a lo mejor con Defi no banea, no sé qué, pero yo, de verdad, voy con oficial y no me la juego, que al perder la cuenta, la verdad que no me haría ningún tipo de gracia, eh, pero ningún tipo, pero ninguno, absolutamente ninguno, así que voy a ponerlo en cámara rápida y veréis que este método, simplemente meneándolo así, va de lujo, y veremos luego en 4 minutos, ahora llevamos 1 minuto ahora, 1 minuto y 10 de cronómetro, quizás un no viviente, porque lo he puesto después, y vais a verlo, eh, así que vamos allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya estaría más o menos ahora los 4 minutos en el reloj, quizás 4 o 10, porque lo he puesto un poco después de haber comenzado, y vamos a ver, eh, vamos a ver ya, aquí es cuando el calcetín abandona el móvil, el móvil abandona al calcetín, mejor dicho, y vamos a empezar ya, vale, había parado esto, vemos, eh, 1.32 en 4.40, 1.32 en 4.40, espérate que no estaba grabando la pantalla, ya un momento que grabe la pantalla, porque claro, al bloquear el móvil no, ahora, 1.32 en 4.40, ahora 4.50, 1.32, ojo, vamos a entrar al juego, y veréis, en 4 minutos, en menos, e incluso en 3, yo creo que se podrá hacer en más o menos en 3, 0.7, en 3 minutos estaría, en 3 minutos, sin riesgo alguno ni nada, eh, 0.7 para abrir huevos, espectacular, eh, seguro, y en 1.32 en 4 minutos, 40, eh, 1.32, 1.32 es una auténtica animalada, y aquí lo tenemos efectivamente los huevos, los vamos a ver, eh, a ver si tenemos también suerte, y que sería, pues ya os digo, increíble, increíble, vamos a ver, va, 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 tírale, 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 Tyrok, 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 iba a decir Riolu, pero ¿por qué? ¿Qué hace? Madre mía, vamos a ver, y tenemos por ahí también otros huevos, eh, tenemos Exequip y demás, vamos a verlo, porque no lo tengo, no tengo Shining, tío, no tengo suerte últimamente en los, en los Shining, eh, únicamente Cobalion y Marip de un mes de confinamiento, tampoco es el farmeo normal, porque cuando salí de la calle, pues se farmeaba bastante más, pero bueno, en casa sí que he echado algunos módulos, Cebo, eh, Incienso y demás, eh, y bueno, un Shining ayer también de huevo, pero poca cosa, ya os digo que poca cosa, este como es, 555, vale nada, y vamos a ver luego la distancia, y vamos a ver también el huevo que se quedó, quizá el de 5 sí que se ha abierto, eh, sí, porque tenía 2,3, 1,3 de 2,5, también se habrá abierto el de 5, eh, pensaba yo que no, mira, ahí está, el de 5, sí que se abre, se abrió bastante justo, además, tenía 1,3, Mister, Mine Junior, eh, Mine Junior, Mine Junior, Mine Junior, que el Shining hubiera estado de lujo, y ya veis que es un método absolutamente seguro, es decir, aquí no utilizamos aplicaciones externas, simplemente las de Pokémon GO, las que tiene el acuerdo con Google Fit, eh, ya está, no hay riesgo de baneo, no hay tonterías, y simplemente en 3 minutos podemos hacer la tanda de huevos de 2 kilómetros, eh, de 0,7, si llevamos, eh, ¡oh, Shining aquí otra vez! ¡Como ayer! ¡Sí, señor! 2,57, eh, es espectacular, este tengo 2, eh, y... ¡Pero yo quiero Reolu, quiero Reolu, que tengo 2 ya, Pichus, tío! Pero de lujo, de lujo, con moneda de cambio, lo que sea, o lo que sea, eh, o lo que sea, que está de lujo. Vale, pues nos ha salido un Chani aquí, espectacular, eh, un Togepi, vamos a ver, este Togepi, 3,75, 75, no, y nos quedará 1 o 2, 1 o 2 como mucho, no os he contado, eh, tampoco es que los cuente casi nunca, ya lo sabéis, que pierdo la cuenta casi siempre. Reolu, amarillo, tío, te quedo el amarillo, eh, te quedo el amarillo, ¡ah! Y te quedo el amarillo ahí, ahí Reolu. El último vuelo, por lo menos se ha sumado, eh, vamos a ver estos Execute, que sería espectacular también, eh, que nos saliera aquí. Bueno, pues hemos hecho el truco del calcetín, y... y nos ha salido el Shiny, eh, así que os invito a probarlo, es un truco bastante sencillo de hacer, no tiene complicaciones alguna, 100% legal, aquí no hay riesgo de baneo ninguno, es como si por casa te hubieras un pasillo y de punta a punta corriendo como loco, pero a 4 kilómetros, eh, que es bastante rápido. Más o menos a 4 kilómetros, incluso un poco más, eh, a 3,40 y pico, yo creo, eh, cada kilómetro, porque teníamos 1,32 en 4,40, estará la cosa súper bien. Eh, bueno, vamos a ver la distancia aquí, los huevos están todos, la distancia la tenemos por aquí, 23 tenía, no me acuerdo ahora, 21, pues, coma 6 o coma 7 o por ahí, ¿no? Y está espectacular el truco, eh, dejad un buen like si os ha gustado, es un truco muy fácil de hacer, ya os digo, el más seguro de todos, ni de fit, ni fly, ni tonterías, ni nada, eh, ni sin riesgo de baneo, así que espero que os haya gustado, compartidlo con vuestros amigos, porque muchos ayer me lo preguntasteis, ¿cómo hago los huevos desde casa? ¿Cómo es eso del calcetín? Pues ya está claro, así que nada, si os gusta este tipo de vídeos, es el like por ahí, suscribiros si aún no lo estáis, y los engar que dicen, pues que es un chollo, un chollo sin riesgo alguno de baneo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!